Euskadi mira al futuro y quiero anunciar que hoy se constituye también el nuevo Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y en este marco vamos a aprobar la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 con la que identificamos tres prioridades de futuro, la fabricación avanzada, el binomio biociencia-salud y la energía. Nuestra apuesta por la energía es estratégica. Euskadi es gasista. Contamos con infraestructuras, conexiones y un mercado industrial, doméstico y de generación eléctrica muy relevante. Las condiciones son idóneas para la creación del hub ibérico de gas natural. Esta es nuestra apuesta de futuro en una sociedad promovida por el Ente Vasco de Energía y Enagás.